Por esto. Porque ya en el artículo de Tomás González Martín, en el debate, le deja claro esto. Mbappé vuelve a tontear con el Madrid y el club le avisa. Nunca le fichará. Repito, nunca le fichará. El Real Madrid no va a ir ni de coña a por Kylian Mbappé. Vamos, ya tiene que llover azufre que el Real Madrid no va a ir a por Mbappé. Como os he comentado en los vídeos anteriores, Florentino está tan absolutamente cabreado, tan absolutamente dolido, tan absolutamente traicionado, tan absolutamente disgustado, decepcionado con Mbappé, que ni por todo el oro del mundo volvería a ficharle. Y esto, lógicamente, es una buena noticia para el madridismo, teniendo en cuenta que, al final, el Real Madrid, lo primero, no necesita un gran desembolso para atraerse un gran jugador, un gran delantero. ¿Vale? Con Haaland me vale. Y con él, con poner 150 millones, yo creo que nos puede llegar. No necesita específicamente tampoco a Mbappé, porque teniendo en cuenta que juega por la izquierda, tenemos a Vinicius, ¿vale? Cero. Y segundo, y tercero, mejor dicho, si Mbappé es un tío que al final traiciona al Real Madrid una vez, ¿quién no te dice que lo hace otra vez? ¿Me entendéis? Entonces, ¿para qué? ¿Vas a volver a mover la rueda del molino otra vez para que te vuelva a pasar lo mismo? No. Evidentemente no. Y, lógicamente, Florentino le ha dado un buen galletón en el sentido de que, eh, eh, relax, relax. Me parece muy bien que te hayas ido a Estados Unidos a hablar muy bien del Madrid, que flirtees con el Madrid, que empieces a quejarte otra vez de tu situación, que no sé qué, que tal y cual. ¿Vale? Pero olvídate del Madrid. O sea, no nos mandes más gestitos, no nos mandes más guiños, no nos digas que ahora sí, que el Madrid, que tengo una relación especial con ellos. Olvídate. Olvídate. El Real Madrid pasa de ti. Kilian, el Real Madrid pasa de ti. ¿Quieres que te lo diga más alto? Porque te lo puedo decir más alto. El Real Madrid pasa de ti. No quieres saber absolutamente nada. Lógico. Si te ha reído en nuestra cara. ¿Tú qué quieres? O sea, ahora realmente lo que pensamos, ¿vale? Lo que pensamos ya. Florentino dijo que ya se vería, pero si Tomás González Martín es tan contundente es porque probablemente Florentino haya hablado con él. Y Tomás traiga la información directa de Florentino. Yo personalmente, yo creo que eso va a ir por ahí. Y desde luego el Madrid no va a fichar a Mbappé. No. No. Por eso personalmente, aunque luego yo sería el primero en que si Mbappé se pone a tiro, tal y cual, os diría, pues al final habrá que tragarse el orgullo con tal de que al Madrid le vaya bien, pues lo haría. ¿Vale? Lo haría. Pero obviamente, teniendo a Vinicius, vamos a invertir en Vinicius y vamos a creer en Vinicius. Y que le den a Mbappé. Es mi opinión. Ahora ya cada uno que piense lo que quiera. Por cierto, que por eso precisamente flipo con Balboa. Balboa, Javi Balboa ayer, otra vez, en el chiringuito. No vi el chiringuito, pero sí que me saltó esta notificación. Decía, bueno, lo he visto ahora en Twitter, decía ni más ni menos que él, a pesar de todo lo que ha ocurrido, sí quiere ver a Mbappé en el Madrid. Pues yo alucino. Bueno, porque si tú eres teóricamente del Real Madrid, no puede ser que no te hayas sentido dolido, traicionado, engañado, decepcionado, como quieras llamarlo, con Mbappé. Es que se me hace un mundo pensar que no ha sido así. Es que se me hace de verdad imposible que no te haya dolido lo que le han hecho a tu equipo. Que no te haya dolido lo que le han hecho al Real Madrid. De verdad que me parece absolutamente flipante. Entonces yo, es que Balboa a veces de verdad me deja completamente fuera de juego. No lo entiendo. O sea, criticando a Vinicius, ahora que sí que venga Mbappé, pero vamos a ver que tienes a Vinicius. Un respeto. O sea, para mí Vinicius está, o puede estar muy por delante de Mbappé. Es verdad que Mbappé lleva como más años en la élite, ¿vale? Vinicius está apenas empezando su segundo año. En la élite me refiero de rendir a tope. O sea, Vinicius es verdad que tuvo tres años. Que no, que no, pero que no, pero también. Pero no era tan poco por él. Es que el Madrid de Zidane jugaba a una cosa completamente distinta. El Madrid de Zidane jugaba a meterse ahí atrás, la solidez defensiva, juntar líneas, jugar juntos. Y ya veremos a veces marcamos un gol. ¿Me entendéis? A eso juega el Madrid de Zidane. Entonces, en un tipo de juego de ese tipo, tú no puedes esperar que Vinicius Jr. vaya a petarlo o a reventar. Porque no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es absurdo, es evidente que no va a ocurrir. Pero bueno, eso ya, cada uno lo que piense o lo que quiera. Más tema, más tema y este del equipo, ¿vale? Resulta que me he enterado, nos hemos enterado, comentan hoy en marca, que durante la pretemporada el Real Madrid tuvo que hacerle un trabajo específico a Mendy para que no se sobrecargara. Le tuvieron que descargar, ¿vale? Menos carga para el francés, teniendo en cuenta que es el séptimo jugador más utilizado de la plantilla esta temporada con 576 minutos y encima vuelve a llegar a Francia. Y por primera vez en cuatro partidos, Francia no encaja ni un gol, ¿vale? Desde la llegada de Fernand Mendy. Desde la vuelta de Fernand Mendy, por primera vez, la selección francesa no encajó ni un solo gol. Para que veáis la importancia de tener defensas como Fernand Mendy. Que luego tiene alguna salida que dices tú, pero Fernand, ¿dónde vas? Dios mío, te has perdido. Pero sí es verdad que el Real Madrid sigue siempre esa línea, obviamente, de intentar sacar el máximo de los jugadores. Y en este sentido creo que es una muy buena idea tratar un jugador que tenga unas necesidades específicas, particulares, para que rinda a tope la siguiente temporada. Y en este caso Fernand Mendy yo creo que lo está haciendo lo suficientemente bien como para que confiemos en él y veamos que el plan de Ancelotti y Pintus está funcionando a las mil maravillas. ¿Me entendéis? Entonces yo personalmente, bueno, pues estoy muy encantado con Mendy. Además, como digo, se le dio muy bien el partido frente a Austria, ¿vale? Con Francia y, bueno, pues lógicamente encantado con él y encantado de que este plan, pues obviamente, haya funcionado. Porque eso siempre es bueno para el Real Madrid, independientemente de que pase lo que pase. Luego, además, vamos a hablar de Lewandowski. ¿Por qué? Porque Lewandowski se ha vuelto a referir al Real Madrid de esta manera, veréis. Ha vuelto a hablar de cómo se desvinculó el Real Madrid o cómo ha podido fichar por el Barça después de tener las raíces de su interés en España en el Real Madrid. Dice Lewandowski, explica por qué fichó por el Barcelona aparcando mis vínculos anteriores con el Madrid, ¿vale? Porque, como todos sabéis, Lewandowski quería venir al Real Madrid y no al Barça, ¿vale? Cuando vi los decididos en el Barcelona, que estaban por hacerse conmigo, supe que este traspaso era mucho más realista que cualquiera de mis vínculos anteriores con el Real Madrid. Claro, evidentemente, el vínculo con el Real Madrid se había terminado porque el Real Madrid ya estaba en otra página y encima tiene a Benzema. Y el Real Madrid no estuvo en ningún momento interesado este verano por Robert Lewandowski. Explicó el delantero polaco que ha marcado 11 goles en sus 8 primeros partidos en el Barça. El sueño de Lewandowski es el de jugar en el Real Madrid. Y Lewandowski reconoció en Sport 1, que en el pasado hubo conversaciones con el Real Madrid, pero no salió nada, ¿vale? En el 2018, fuentes cercanas al delantero polaco, que entonces jugaba en el Bayern, confirmaron a la marca que el sueño de Lewandowski es el de jugar en el Real Madrid, pero de ahí a que lo consiga a... Bueno, yo os digo y os recuerdo, ni más ni menos, que Edu Cornago me comentó que tenía una entrevista pactada con Lewandowski para, precisamente, ha hablado con Piniza Javi, venderse un poco al Real Madrid para que el Real Madrid se interesara en él. Y, sin embargo, como ocurrió justo lo del COVID, se paró. Se paró y, finalmente, esa entrevista no fue adelante y, por supuesto, el fichaje del jugador por el Real Madrid no pudo prosperar, ¿me entendéis? Pero, de otra manera, Lewandowski hubiera venido sí o sí al Real Madrid porque esa era su intención, siempre y cuando el Madrid hubiera mostrado más interés en el jugador, ¿me entendéis? Entonces, lo único por lo que no ha venido es, uno, porque el Madrid no estaba interesado, dos, por los negocios que tiene la porta con Piniza Javi, ¿vale? Porque esto también es verdad, porque si veis el contrato que le hicieron a Lewandowski con el Barça, ¿vale? Os dais cuenta de que le han regalado, le han dado, prácticamente, las llaves del club. Cuatro años de contrato, 40 o 50 millones, un sueldazo absolutamente espectacular, que es, para un jugador en su edad, absolutamente fuera de mercado, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que claro está, ¿verdad? Yo creo que más claro el agua. Luego, la última. La última. La respuesta de Laporta al ofrecimiento de Méndez sobre Marco Asensio. La postura es clara. No. El FC Barcelona no va a ir a por Asensio, no va a fichar a Asensio y no va a ocurrir nada con Asensio. Ahora, ahora, en enero, ya veremos. ¿Por qué? Porque en enero ya hay otra historia completamente diferente, ¿vale? En enero, al jugador le quedarán seis meses. Y, evidentemente, si sabe que no tiene nada todavía cerrado con el Madrid, el Barça es una opción, como él mismo dijo el otro día, el Barça sí, efectivamente, el Barça, como otros equipos, han estado ahí y puede ocurrir. Entonces, en un principio, el FC Barcelona no va a hacer nada de momento. Pero, si en enero la consigue igual, seguramente será muy cerca, se estará muy cerca a Jorge Méndez para ver si efectivamente ha cambiado algo y al final, por fin, ¿vale? Por fin, se pueden ir a por él, ¿me entendéis? Así que yo personalmente creo, creo que puede ocurrir. O sea, que Asensio pueda fichar por el Barça puede ocurrir. No digo, ¿vale? No digo que vaya a hacerse, pero honestamente creo que es una posibilidad que tenemos que contemplar. Y, lógicamente, como madridista no me gustaría, pero es lo que hay. Es lo que hay y puede ocurrir. Así que es lo que tenemos. Luego, otra muy importante es la información que trae Mario Cortegana. Y, además, es reciente. Dice, en el Real Madrid hay un acuerdo y es que este año hay que alcanzar los 90 puntos porque el FC Barcelona es mucho mejor equipo que el año pasado. Es verdad que el FC Barcelona ha mejorado ostensiblemente y que el FC Barcelona puede ser un problema para el Real Madrid, ¿vale? Así que, a partir de ahí, en el equipo blanco hay un objetivo esta temporada que es ni más ni menos que alcanzar los 90 puntos porque 86 creen que no es suficiente. Claro, es un objetivo muy ambicioso porque, además, es una temporada atípica. Con el Mundial, con parones de selecciones, con el Mundial de clubes, o sea, un rollo muy grande, ¿vale? Entonces, si conseguimos pasar los 90 puntos, yo personalmente creo que podemos tener muchas opciones, pero, lógicamente, no me voy a volver loco porque conseguir 90 puntos tienes que sudar. Y, sobre todo, no puedes dejarte puntos en partidos que, a lo mejor, tú en un principio crees que no son importantes, pero luego son precisamente los que te hacen llegar a los 90 puntos, ¿vale? Si tú pierdes con un Barça, con un Atlético de Madrid, es un partido, son tres puntos, ¿vale? Pero tienes que ganar todo lo demás. Por el contrario, ganas a un Barça, ganas a un Atleti, ganas ida y vuelta, pero luego vas pinchando y dejándote puntos, pues, en campos tipo Rayo Vallecano, tipo Almería, tipo no sé qué, y entonces es cuando tienes el gran problema. Entonces es cuando tienes el gran problema, ¿me entendéis? Así que, bueno, pues a partir de aquí, yo espero que, efectivamente, los deseos del vestuario se cumplan, que, efectivamente, el Real Madrid pueda ir a por todas, en este sentido, que el Real Madrid pueda alcanzar sus 90 puntos, incluso pasarlos, porque, además, la racha que llevamos son 18 de 18, o sea que yo, en ese sentido, estoy muy contento y creo que, además, el Real Madrid está en un muy buen camino, pero, lógicamente, va a haber que sudarlo. Va a haber que sudarlo, va a haber que trabajarlo, va a haber que analizarlo, va a haber que tener cuidado, va a haber que empujar a saco, o sea que, bueno, vamos a esperar a ver y ojalá que, efectivamente, pues se puedan cumplir esos minutos, perdón, ese número de puntos y que el Real Madrid pueda llegar, lógicamente, a 90 puntos o, si puede ser, incluso, más, ¿vale? Si fuera 100, todavía mejor. Así que nada, majos, que por aquí, hasta aquí.